Comentando sin miedo, sin miedo, comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bien, buenos días Santiago, buenos días República Dominicana, gracias a la gente que está con nosotros ya a través de las redes, a través de Facebook Live, ahí ya pueden comenzar a ver el invitado que tenemos en la mañana de hoy que está en la ciudad de Santiago, República Dominicana para el mundo, informándote como tiene que ser, a nombre del grupo Superalba, sello de calidad en la República Dominicana, Ampas, Lavandería, de Alexander Trajes y Crunchy Pizzo. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Inmediato parte de las informaciones que ya vienen llegando en la mañana de hoy a nuestro centro de información de Comentando sin miedo en la República Dominicana, matan y en Santiago un hombre se fugó de la cárcel de Muca. La información que tengo es que agentes policiales mataron el sábado pasado en un alegado intercambio de disparo a uno de seis hombres, el día nueve se fugaron de la cárcel preventiva del cuartel de la policía de Muca. La víctima fue identificada como Joandal Miguel Peña Polanco, quien según la información policial emitida horas después, atacó la patrulla policial con un revólver Tauro calibre 38, fue impactado por varios proyectiles y falleció posteriormente. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Convocan a la segunda fase del concurso de oposición docente 2019. El Miner acaba de convocar a su segunda fase de este concurso. Más adelante los detalles... Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Vamos inmediatamente a San Francisco de Macoriste, desconocidos en Capucharo, mataron de un disparo en el costado derecho a un comerciante la madrugada del lunes. La Policía Nacional está investigando que el día de ayer en San Francisco de Macoriste, conjuntamente con la Policía Científica, estaban en el lugar recolectando casquillo y evidencia a través de las cámaras. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Le sustraen el celular a Senador Guerrero. En tan solo minuto, ampliamos más detalles. El celular personal del Senador Winston Guerrero fue robado el pasado viernes por personas hasta ahora desconocidas. Se informa que el aparato fue sustraído de la cartera de una mujer que acompañaba a un invitado del congresista, quien se lo entregó justo cuando lograron entrar a la Plaza Canela Mota de la Gobernación Provincial. Hay que ver que en el celular la ADP llama a profesores a no iniciar docencia el lunes en Baní, en protesta por incumplimiento. De acuerdo, tenemos los detalles. En Santiago estaba la ADP protestando en Montecristi, la ADP protestando, tenemos todos los detalles. Los maestros de las escuelas públicas de Baní organizados en la Asociación Dominicana de Profesores aprobaron en la mañana de este lunes no iniciar la docencia pautada para el lunes 19 de agosto. El Ministerio de Educación no cumple con varios acuerdos con el gremio magisterial entre los que se incluyen el concurso de oposición, el nombramiento de docentes, arreglo y reparación de centros educativos, la terminación de centros escolares y otras demandas más. La postura de los docentes van y lejos fue aprobada durante la celebración de una masiva asamblea de profesores donde su presidente Nelson Sterling Jiménez informó que también fue aprobada una resolución en la que los profesores van y lejos y de otras provincias del sur realizarán en la mañana de hoy martes un piquete por ante la oficina de la Dirección Regional Sur Central 03 de Miner en la provincia de Asua. En Santiago, frente al Guacalito, ahí estaban los profesores en la mañana también. Comentando 809-241-6251 Los profesores no quieren iniciar el 19 por los problemas que todavía tienen con la ADP. Vámonos con otra información que tenemos en la mañana de hoy a través de la nueva 106.9. Arrestan 1.200 indocumentados en los últimos cuatro días, dice Dirección General de Migración. Al menos 1.200 extranjeros indocumentados residentes en el país fueron arrestados en los últimos cuatro días por inspectores de la Dirección General de Migración durante operativos que abarcaron diversos lugares de siete provincias del país. Migración informó que en al menos dos semanas unos 4.000 extranjeros que residían ilegalmente en el territorio nacional fueron repatriados a sus respectivos países bajo el amparo de la ley 285.04 que rige el sistema migratorio de la República Dominicana. 8.09-241-6251 Sin miedo Queman más de media tonelada de drogas. Nos envía la información. Fue incinerada más de media tonelada de drogas. En las últimas tres semanas informó la Procuraduría General de la República. Explica que la mayoría corresponde a descomisos de marihuana y cocaína realizados en localidades del país. Dijo que los narcóticos pesaron 750.857 kilogramos y que fueron incinerados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Señaló que en lo que va de año ha sido incinerados 9.356.889 kilogramos equivalente a más de nueve toneladas. Un informe emitido por el INACIF con los detalles de los narcóticos distribuidos en las últimas tres semanas se revela que formaban parte de 3.346 casos de descomisos de drogas en distintas partes del país correspondiente a marihuana más de 577 kilogramos a cocaína co-hidratada más de 170 kilogramos en tanto que crack 1.865 kilogramos y a éstasis 543 kilogramos 809-241-6251 Sin miedo Sin miedo La CAS llama a racionalizar el servicio de agua en República Dominicana especialmente en Santo Domingo el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo llamó hoy a la población a racionalizar el agua potable para reducir los efectos del déficit de 70 millones de galones diario en la capital El arquitecto Alejandro Montaz señaló que aunque la situación es delicada se garantiza el suministro de agua potable en los hogares Ante la delicada situación que afecta a las fuentes que abastecen de agua el Gran Santo Domingo el director de la CAS se reunió ayer de urgencia con los subdirectores, directores y encargados de departamentales que integran el Comité de Emergencia y Seguridad de la institución para poner en marcha las medidas que garanticen el servicio de agua potable en la capital Seguimos en la mañana a través de la nueva 106.9 Este es el país donde siempre al que agarran que es culpable nunca es culpable Fueron liberadas ayer tres empleadas del hospital José María Cabral Ibaez acusadas y sometidas en el 2017 por sustracción de medicamentos valorado en cerca de 2 millones de pesos Las beneficiadas con la disposición del primer tribunal colegiado de ese distrito judicial son Solangel Celeste Taveras García Francisca Isabel Ramírez y Jennifer Carolina Toribio Las dos primeras se desempeñaban como encargada de farmacia y de almacén respectivamente mientras que Toribio trabajaba como enfermera del hospital A principios de diciembre de este año el juez del Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santiago Luis Ernesto Torres Paulino impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción A Toribio le impuso presentación periódica ante la fiscalía Hoy están libres 809-241-6251 Santiago y el Cibao retorna a la normalidad luego de la convocatoria huelga por 24 horas la normalidad retornó por completo a las 14 provincias de la región norte del país especialmente Santiago afectado por un paro que por 24 horas convocaron varias organizaciones populares en reclamo de reivindicaciones sociales mientras tanto la policía informó esta mañana que continúa depurando unas 20 personas detenidas en diferentes comunidades en el instante en que se produjeron los incidentes en el Cibao 809-241-6251 Las informaciones depojan de 240 mil pesos a vendedor que hacía un depósito en un cajero en Barahona así sigue la República Dominicana entrada la noche del lunes dos hombres a bordo de una motocicleta con pasamontañas en pleno centro de la ciudad empujaron de ayuda al ayudante de un vendedor de una empresa privada de una valija con más de 240 mil pesos cuando iba a depositar el dinero a un cajero automático Raúl Alexander Félix hijo del regidor Walder Félix que se desempeñaba como ayudante del vendedor Eliezer Peña fue interceptado por uno de los sujetos con la pistola en mano llevándole la valija de los 240 mil 131 pesos en efectivo comentando sin viento sin viento sin viento sin viento aflora enfrentamiento entre los precandidatos danilistas ahí se ve el lío que podría venir en las próximas horas hay que ver qué sucede seguimos en la mañana a través de la nueva 106.9 vámonos con el informe de la Oficina Nacional de Meteorología y luego Francisco Santos Nave mírenlo ahí como está el hombre posando en las cámaras en la transmisión en vivo de Facebook Live el hombre está chequeando todo lo que tiene a mano para estar bien informado 809 241 62 51 sin viento la Oficina Nacional de Meteorología durante las próximas 72 horas se pronostica valores de temperaturas por encima de los 35 grados celsius en gran parte de la República Dominicana pudiendo alcanzar hasta 38 grados en algunas provincias principalmente de la parte norte, noroeste, suroeste y la zona fronteriza la Oficina Nacional de Meteorología informa que las altas temperaturas son debido a la combinación de la radiación solar, el viento cálido del sureste, pequeñas partículas del polvo africano y la época del año en tal sentido el pueblo dominicano estará sintiendo una sensación térmica calurosa muy elevada por lo tanto se recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y evitar por periodos prolongados las horas de mayor insolación desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde indica la ONAMED en cuanto a las precipitaciones hoy estarán limitadas en sentido general exceptuando algunos incrementos nubosos con la ocurrencia de aguaceros locales y aisladas tronadas hacia las localidades muy focalizadas de los Haitises, cordillera central, la zona fronteriza en horas de la tarde por combinación de la humedad rezagada, la onda tropical y una vaguada en altura Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo Para mañana miércoles, para mañana miércoles la vaguada en altura estará siendo bloqueada por una circulación anticiclónica en los niveles medios y bajos de la tropósfera además las condiciones en la atmósfera baja no le serán favorables por esta razón y continuará predominando un ambiente meteorológico de pocas lluvias en la mayoría de las provincias sin embargo, en horas de la tarde se observarán concentraciones nubosas con chubascos locales hacia algunas localidades y zonas mencionadas anteriormente 809-241-6251 Llevamos al mambo, aquí tenemos en la mañana a Francisco Santos Nave candidato a diputado por el partido revolucionario moderno Francisco Santos Nave está de aquel lado en la cabina Sí, estoy aquí El hombre está aquí, ¿está aquí o está allá? Estoy aquí, estoy aquí A ver, ¿cómo sigue la situación al interno del partido revolucionario moderno? No, es Hipólito, que es Luis, que dicen que Hipólito no tiene gente ¿Qué es lo que está pasando? No, primero saludar a José a toda esa región de oyentes que tú, después de que te mudaste para acá, tú me has sacado de pie tú parece que me tienes miedo No, es que no ha querido volver tú porque sabes a lo que te va a enfrentar aquí Tú sabes que la gente, a mí me gusta que la gente hable Tú sabes que es un diputado abierto para toda la comunidad Y todo eso yo creo que tú eres que te has tenido interés de que yo siempre esté explicando el movimiento a la gente de la Cámara de Diputados y de lo que se mueve con los proyectos de ley y resoluciones Y tú has visto por redes, que se han aprobado los actos que se han hecho los últimos días míos Está bien Tú me preguntabas, Hipólito, ¿y quién y Luis? Y Luis Sabina De que Hipólito no tiene los votos para ganar en las primarias del Partido Revolucionario Moderno ¿Quién lo dijo eso? Bueno, lo dicen las encuestas Bueno, es que tú no puedes llevar esta encuesta porque aquí va a votar un millón y pico de gente que nosotros inscribimos Y esa gente, hay que ver quiénes la inscribieron y quiénes no la inscribieron Porque tú sabes, mientras la gente de Luis estaban pensando que ellos tenían todo ganado, pues tenían unas 50, 80, 20 O nosotros estaban inscribiendo por abajo Y ya tenemos todos esos contactos para que esa gente vote Porque si votaron medio millón de gente, 400 mil Vamos a ver quién se lo vota ahorita Porque el trabajo de la inscripción en el último premio 2 Lo hicimos la gente de Hipólito Es que yo veo que el que anda en la calle Luis Como que Hipólito viene a Santiago o lo hace de visita Yo critiqué mucho la situación de Hipólito La otra semana Que el equipo aquí de comunicación de Santiago está muy flojo Muy flojo No invitan a los periodistas Yo sé que está pasando Que yo no veo a los periodistas aquí Hipólito va a conversar con los periodistas Venía a un encuentro con los periodistas Para que la gente sepa de sus actividades Y yo eso lo voy a llevar a esa queja allá A la dirección aquí de Santiago y regional Que no podemos estar Que si Hipólito va a un sitio no haya periodistas Entonces las cosas no se van a sonar Ahora vamos a hablar claro de esto Porque tú eres de la mano derecha de Hipólito Mejía Claro que sí Y eres de la gente fuerte dentro del partido revolucionario moderno Sí Va a pasar como pasó la otra vez Que es lo que se está viendo con Hipólito Mejía Que está como medio rezagado Que va Pero que a veces en las actividades no hay mucho movimiento No se invita a los medios como tú acabas de decir En la gran mayoría de ocasiones Es que Hipólito va a participar Pero va a dejar que Luis gane Oye Como hizo la otra vez Tú sabes que en el 15 fue una situación muy diferente Ah Donde que ahí no había condiciones ya que Hipólito fuera candidato Ya ahora la cosa es diferente Hipólito está en la calle Lo que te digo a ti lo siguiente Que no ha tenido el sistema comunicacional con la prensa Porque no sé lo que está pasando Y ya ahorita mismo lo voy a poner por echar Del grupo de Hipólito del H20 ¿Qué está sucediendo? Que nos invitan a los periodistas A las actividades que está haciendo Y él siempre está en comunicación constante Pero Hipólito está todos los días en la calle Con actividades en las calles Todos los días En tres y cuatro actividades Navi ¿Tú crees que Hipólito Mejía es el candidato Que puede aparecer para sacar la República Dominicana Del lío en la que le ha metido el partido De la liberación dominicana? No me responda como perrenita Respóndeme como ciudadano Ciudadanos Ciudadanos y comerciantes Mira aquí el único Porque es que ya conocemos los hechos Con Hipólito Mejía Aquí todo el mundo sabe Los hechos de Hipólito Hipólito es un hombre capaz de todo Un hombre que sabe Funcionar en el Estado Y la gente come Y tiene dinero ¿Es que Hipólito se burló del pueblo? No se burló Lo que pasa es que José Hubo una coyuntura Que yo no me gusta hablar del pasado Que yo no era del PRM Ni del PRM de ese tiempo Yo era una gente independiente Una coyuntura Donde el Lionel dejó un desorden Aquí con los bancos Y todo eso Y Hipólito hizo la responsabilidad Por los primeros dos años Porque date cuenta Es mejor estar con un gobierno Donde la gente es como barato Porque cuando tú tenías el gas 25 pesos Y con el petróleo Acerca de 100 Sí, pero había que hacer fila Para conseguir un galón de gas Y una vaina Pero tú sabes Que esa vez fue la guerra de Golfo Ajá Que ahí hubo lío Porque tú sabes que los petróleos Con la guerra de Golfo Comenzó la desaparición del petróleo La gente dice que los PRM Son toyosos Cuando llegan al gobierno O sea, hablo de PRM Y está el mismo PRD Que es el mismo grupo Que está ahí Sí, pero es muy bueno Cuando tú le metes Todos los impuestos del mundo Ajá A los pobres infelices Aquí para tú manejar dinero Y repetirte la tortilla Porque aquí lo que ha hecho el PLD Es agarrar a la gente Con un presupuesto Eso es evitante Que no ha hecho ninguna inversión Que por eso fue la huelga Aquí en Icibao Un gobierno que no hace inversión Aquí en Santiago Y en todo el pueblo de Icibao Porque se ha mantenido solamente Con hominillas De gente ganando dinero ¿Cómo? Como tú lo ves ahora Que están en la campaña Entonces La pregunta que yo te voy a hacer a ti Es la esperanza que el pueblo tiene En dado caso De que sea Luis Abinader El candidato Que sea Hipólito El que sea Pero que llegue el Partido Revolucionario Moderno PRM ¿Cuál va a ser la posición Ante los tan mencionados casos De corrupción Que se está viviendo En República Dominicana? Bueno Tú sabes que Nosotros tenemos que dejar Que las autoridades funcionen Porque aquí En los primeros lugares ¿Pero cómo que las autoridades funcionen? Óyeme bien José Porque tú sabes Que esas gente se han blindado Ahora mismo Por las autoridades Y tú sabes que aquí Pues entonces no van a hacer nada Contra ellos No, claro Se puede hacer algo Porque Hipólito fue El que sometió a toda esa gente Aquí Después fue Hipólito Pero acuérdate Que no quiso tocar a Lionel Ni con el pétalo de una rosa Bueno, eso fue un pequeño error Que cometió Pero nosotros sabemos Que hay que hacerlo A mí me gusta Que se coja la llamada Así a ti te gusta A ti te van a dar funda Hoy aquí en este programa No, porque la gente sabe Que el único diputado Que está siempre al lado La gente aquí soy yo Abre el teléfono Antes de abrirte la línea Otra pregunta Que te voy a hacer ¿Qué es lo que está pasando Con el asunto de los escolares? ¿Le dieron a ustedes A los diputados Los chelitos Y los bonos Para que den útiles escolares A la gente de ustedes? Digo al pueblo Mira, José A nosotros Hablame claro A nosotros no le he entregado Ningún bono Ni nada de eso ¿Por qué no? ¿Por qué siempre reparten En la cámara? No, es que la gente Lo que pasa es que el gobierno Siempre da a su gente Ajá A su gente le da siempre Esa cuestión de macota Le da muchas cosas Porque el plan social Le da comida a esa gente A sus diputados ¿Y Ulises de qué partido es? De PRM A Ulises siempre le están dando Bueno, pregúntale Cómo la consiguen Pero si tú sabes Dime ¿Cómo que le pregunte a Ulises? Pero tú estás ahí en la cámara Oye, porque yo no le he visto dándola Que yo no sé Verdad, no la consiguen Porque allí Allí se dan muchas cosas A veces que tú tienes algún amigo Y le puedes pedir A algún funcionario Pero que dan mochilas Que dan para macotas Que dan para lápices Muchísimas cosas No, José Ahí no hubo nada de eso Ahí Lo que estaba dando El coso Era 500 macotas ¿Qué? Díganse a una gente Con 500 macotas 500 macotas A 20 pesos Que tú vas a comprar En la cooperativa Por ahí ¿Cuántos son? No estamos hablando De 10 mil pesos Antes de abrirte la línea Sácame de este problema Se aprobó En el presupuesto De la nación Supuestamente Yo no lo vi Pero eso dijo El presidente de la república Y dijeron ustedes Los diputados La psicoclicción número 3 De que el sistema Cloacal de Licea y Almedio Estaba aprobado ¿Y qué diablo ha pasado ahí Que nadie ha vuelto a hablar de eso? Yo te dije a ti Que aquí mucha gente Habla contigo por afuera ¿Cómo? Yo te dije a ti Que eso no lo iban a hacer ahora Yo sé que no Usted me lo dijo Claro Y eso se aprueba En todo el presupuesto Allá en la Cámara de Diputados Pero salió Lucía Es que aquí hay gente Que hace eso gracioso Pero salió Lucía Alba ¿Está diciendo que Lucía Alba Es una graciosa? ¿Por qué salió Lucía Alba A la cabeza? No tenga miedo Habla claro No, no, no Yo he dicho Lucía Alba Yo he dicho Verdad lo que hablan Porque ¿Qué pasa? Que en Licea a veces Fue un grupo Porque ellos no ven Los hechos que hace Todo el mundo allá José Yo como diputado En Licea a veces Me invita pocas actividades Allá Entonces solamente Confían en un diputado Allá Entonces uno Verdad No sabe cuáles son las actividades Porque son gente Que están a veces Entonces uno tiene que andar por abajo ¿Tienen celos? No, no Porque mira Yo hoy domingo ¿Tienen miedo De Francisco Santos Nave Entonces? Habla claro Yo hoy domingo Estaba en Licea ¿Y a dónde tú estabas? Yo estaba en Licea ¿Y no te vi? No, yo estuve en muchísimos sitios Estuve también en el play De Don Pollo Estuve en muchísimas cosas allá Y compartí con gente ¿Y así mismo tú vas a monte adentro? Ay, José Pero monte adentro Pero monte adentro Lo está llevando el diablo Con un ching de carretera A medio kilómetro Yo estaba anoche Ajá Estaba anoche Allá en monte adentro Y yo voy a esa calle La carretera de la Peña Sí, la que está La carretera de la Peña Sí, sí Esa carretera de la Peña Eso está inseguible Y yo estuve ayer Ayer también compartiendo Así que yo ando en la calle José Y la gente cree que yo estoy Yo ando en la calle Haciendo mi contacto con la gente Y buscando los problemas Ahí tengo el problema grande Ajá Aunque ya me hicieron la parte Que yo peleé mucho La de esquina De la carretera Que va De la cumbre ¿Verdad? Un pedazo Pero ahora me falta El pedazo que va De tamboril A los cacaos Allá que comunican También Eso está inseguible Y nosotros estamos Luchando por eso Pero tú nunca has ido A la zona sur Tú nomabas a esa zona ¿Y qué es lo que pasa? José, pero yo estuve allá El sábado ¿A dónde? En la zona sur ¿Y qué tú buscabas ahí? Con los contactos Ah, haciendo los contactos Pero tú nomabas solo Pero tú le llevas a la gente Su cosita también Es que nosotros Nosotros no estamos Para llevar José Oigan que no Los políticas Hay que dejar eso A mí me dijeron Que tú eres muy tacaño Nada Nadie Nada más que yo Los aportes míos A nivel deportivo Porque los deportes Que se ven Porque tiene la camiseta atrás Pero la ayuda Que yo le doy a la gente De la mi empresa Nadie la da José aquí Porque nosotros Y yo no creo Que la gente Debe votar por ayuda No La gente debe votar aquí ¿Qué más le conviene A este pueblo dominicano? ¿Pero tú sabes Que ustedes Lo han mal acostumbrado El pueblo? Nosotros no Yo no doy a nadie ¿Ustedes los políticos Han mal acostumbrado El pueblo? Yo voy a la zona Y ayudo a la gente Y yo nunca le he dicho Que voten por mí Ni nada ¿Qué no? Voy a Villa González Voy a Navarrete Voy a Toparte Y esas no son a mí Yo voy allí Y ayudo a la gente Si tú dieras macota No le pusieras El rostro tuyo No, no las pongo No las pongo ¿Cómo que no? Y entonces ¿Cómo votan por ti? No, es que voten Que quieran Que quieran votar Ah, pero tú Entonces ¿Tú estás seguro Que tú vas a ganar En las elecciones En las internas? No, pues ya yo voy directo Ah, ya tú vas directo Por la cuña que tú tienes Te dejaron pasar No sé Los hechos míos José, tenemos llamadas Ahora quiere coger llamadas Vamos a abrir la línea Vamos a ver Vamos a ver Dime Sí, adelante Adelante, habla Sí Oí que José dijo ahí Que ustedes Si vienen a Monteadentro Oíganle que ustedes De aquí de Monteadentro ya Ah, pero Él no me dijo Que de Monteadentro, ¿no? Está aquí en Monteadentro Ah Y ha sido el único Diputado, José Ajá Que ha llevado el proyecto De aquí de Monteadentro A la Cámara de Diputados Se llama Francisco Santos Pero yo veo que tienen A Vitico Fadul ahí metido Todas las actividades Que hagamos Como en la comunidad Siempre está de la soporte Y siempre está con nosotros Bien, pero miren Él trajo su coro telefónico Trajo él, oigan Oigan, como que el diputado llega Pero ahí yo veo Que en Monteadentro Están sacando mucho A uno que no aparece En ninguna parte Que es Vitico Fadul No, es que ellos Como fue en esa cara Hay cosas Ahora da Habla por encima de Nave Diga, hey Dime Dígame Que Hipólita No va para ninguna parte Que Hipólita Está el PLD gobernando ahí Que para ninguna parte va Ay, mime Goventando 809 241 6251 Dime El problema está ¿En qué? Que nadie es una papeleta De dos mil pesos Yo te dije a ti Que tú vas a coger funda ahí No, no Pero yo tengo que ver A mí también Yo tengo mis candidatos Y yo estoy en el PRM Por Hipólito Adelante Buenos días José Don Hipólito Habla Don Hipólito Habla Daña todo Goventando 809 241 6251 Habla Buenos días Buenos días José ¿Cómo está usted? Bien Gracias a Dios Ahí está Nave Me habla Cipriano Cineo El presidente Comité Niños Felices Adelante Se cayó Dame la otra llamada Que tengo a Nave en línea Para que le den funda hoy Aquí los diputados Van poco a la radio Y cuando vienen a la radio Hay que darle candela Buenos días Teira ¿Cómo están ustedes? Nosotros estamos bien Te doy las gracias Por buena Por buena dirección Que usted tiene A nivel de su programa A nivel del país Muchas gracias Sí El diputado A mi diputado Es suyo Amigo Soy de la gente Tanto de Hipólito Como de Luis Abinader Porque si cualquiera gana Hay que apoyar A cualquiera de Yodó Porque no se puede apoyar Te lo ve Bueno Pero yo tengo una presencia Directamente Que le voy a hacer una pregunta Al diputado Dígale Al diputado Que se acuerda A nivel de las elecciones De Hipólito Mejía Que después que estaba Con tantos puntos Por encima de Danilo Hablando de la mujer Se deplomó Largó Las elecciones De era abajo Por eso perdió Entonces Es que nosotros Tengamos que buscar Una persona Que sea confiable Que no hable Tanta caballada Que jode el partido Ay déjalo ahí Comentando 809 241 62 Sin miedo Defiende este diputado Yo te lo dije a ti No tú sabes bien claro Que también la gente Debe mencionar La cantidad de millones Que emitió Leonel Para comprar a la gente Y comprar a Miguel Valle Pero entonces Nadie ha denunciado Eso ustedes los perremitas No han denunciado Lo hemos denunciado Muchísimas veces Por eso está Miguel allí Vendiendo Pero llévenle Sometan una instancia Sométalo La gente aquí Lo que debe unirse Todo para sacar El PLD del poder Y a quien vamos a llevar A quien vamos a llevar Yo creo que es Hipólito Si yo creo que es Hipólito Si yo creo que es otro Oye esta vaina Con Hipólito Bueno cualquiera Que gane del PRM Porque si nosotros Pedamos Pues llamamos a Luis Bueno El pueblo Adelante Dígale Pregúntamele a Francisco Que si Hipólito Pide la convención Porque él lo dijo Que no Está en el PRM Por Hipólito Si gana Luis Del PRM Hay Hay nave Tú te vas del PRM Esas son cuestiones De que O sea aquí no hay un hombre Más serio que yo Yo no he dicho que me voy Yo soy de Hipólito Mejía Yo simpatizo por Hipólito Pero entonces Pero no significa Que si Hipólito pedió Yo tengo que apoyar el PRM Y a quien tú vas a apoyar Yo lo apoyé A Luis Hay que ganar No pero si no No te apoya el partido tampoco Porque hay varios candidatos Son cuatro Ah bueno El pueblo Buenos días Bien tira Luis de la Yagüita Yo soy dirigente del PRM aquí Sí Hipólito Nosotros queríamos Que fuera senador Sí Y dijo que estaba muy cansado Que iba a descansar Ay entonces Y ahora quiere andar Dando asco Él va a ganar Por un Guayguido Nosotros no lo apoyamos A él Ay mi madre Nave Yo lo que me pregunto ¿Por qué la gente se la ha cogido? Porque es bueno que Hipólito Venga un día al programa Y ve Pues vueltas días que sea conmigo Hipólito va a venir al programa Para coger funda aquí Pues no va a venir Si viene aquí Los ristean Los iba ellos Es que yo no voy a venir aquí A hablar sobre Hipólito y Luis Yo quiero hablar de Nave Del proyecto Pero acuérdate que Hipólito Es bueno que la gente hable De mis hechos Que yo estoy Ay Como yo estoy Porque eso es que Francisco Santos Nave Yo tengo una llamada aquí Y me imagino que viene Del sistema cloacal Abel Rodríguez Del Comité Unido para Vencer Culpado Adelante Abel Buenos días Buen día Buen día José Y al diputado Francisco Santos Nave Mire con respecto Bueno lo primero es que Políticamente Tú sabes que yo ni estoy Ubicado en el PRM Ni estoy ubicado en el PDD Ni mucho menos en el PRD Así es Sin embargo Sin embargo Hay que reconocer Nave en la zona de San Borilio En la zona de San Borilio En la zona de San Borilio Ha hecho un gran trabajo Ok Representantes Sean síndicos Sean regidores Sean diputados Senadores Y lamentablemente Hay que reconocer Que Nave se ha ausentado De las actividades Cosas que tenía Anteriormente Una gran presencia Pero Las razones En la concedida Sabrá Con respecto Al sistema Como acá Mira nosotros Hemos trabajado Lucía Tenemos que reconocer Y no podemos ser mexicanos Ha hecho un gran esfuerzo Nave según Tengo informaciones También ha hecho un gran esfuerzo Sin embargo A nosotros Como organizaciones sociales Quienes nos han acompañado Realmente Ha sido Lucía El mismo alcalde Y el mismo senador Valentín Que ha estado En varias ocasiones No en el asunto De Llevarnos simplemente A la cama Al congreso Sino además Visitar las autoridades Que tienen que ver Con la aprobación Del proyecto No de la aprobación Del proyecto Sino además De la gestión Del financiamiento Que es lo que falta Realmente Como dice Nave Casi siempre Se vuelve Dentro del presupuesto La diferencia es Cuando se gestiona Este año Nosotros A través de las diferentes gestiones Logramos Que el banco El banco interamericano De desarrollo Y un banco En Honduras Pues Asumieran La construcción De este proyecto A través De un financiamiento Pero que sucedió Que el poder político Se lo llevó Para el sur Este El dinero Que estaba destinado Para construir El sistema La ola De licencia Al medio Fue llevado En un proyecto Hacia el sur Entonces Son cuestiones Que nosotros Debemos de Aunar esfuerzos No es matarlo De que pulano Seguen De que pulano Hace Sino Aunar los esfuerzos Lucía Nosotros tenemos Que reconocer Es una persona Que nosotros Como organizaciones No tenemos Que llamarla Ella se acerca Y llama Y busca Y dice Oye Yo le recomiendo A mi amigo Nave Que reitero El gran trabajo Que ha hecho En una zona Determinada Incluso en el mismo Deporte Porque Convivimos En las diferentes Actividades De softball Pero Creemos que Debemos Aunar los esfuerzos Para que los grandes Proyectos De esta zona Que de una manera A ellos como Políticos Y a nosotros Como dirigentes Sociales Nos compete Trabajar Que aunemos Los esfuerzos Sin que Necesidad De que uno Tenga que llamar A los otros Ni que el otro Y nosotros No andamos Atrás de 20 pesos Nosotros andamos Atrás de un picapollo De 500 pesos Nosotros andamos Atrás de eso Porque Gracias a Dios Tenemos el sustento Nuestro y de nuestra Familia garantizado A través de nuestro Nuestro mismo trabajo Quiero decir Que aunemos los esfuerzos Con la finalidad De buscar solución A estos problemas Que van a continuar Afectando el municipio Que van a afectar Afectando toda la Circunstición Al caso de Nave Y los demás Diputados Y ciertamente De la ausencia De muchos otros Diputados Vistas Nosotros no Hemos vuelto a ver Nave Como dije Han tenido Un gran trabajo En una zona Determinada Pero Deben reconocer Que quizás El municipio El municipio Al medio Se ha decidido Gracias Buen día Gracias a ver Rodríguez Te mandan funda Y tú me dijiste A mí Que tú estabas En Licea Ahora ¿Cómo Te vas a mudar Para Licea Oye Porque yo sé Licea Lo que pasa Lo siguiente Yo no ando Atrás de la vida Lo que pasa Es que la sinceridad Es en esto ¿Tú sabes cuántos votos Sacaste yo Licea En las elecciones pasadas? ¿Cuántos votos sacaste? Aparte de la paloma Sí 53 votos ¿Cómo va a ser? 53 votos Pero que tú no eres Un diputado Para 53 votos Ahí en esa zona Pero dice Dice Abel Dice Abel ¿A quién apoyó El diputado? Pero dice Abel A esos grupos A Odisea Rodríguez Pero dice Abel Que tú te has desconectado De Licea Pero José Óyeme bien Es que yo no voy a andar Atrás de Abel Pero tú tienes que ir Detrás de la gente Que tiene la fuerza En el municipio Es que ellos Lo que andan buscando Es prevenida propia No Abel no Abel es un hombre serio Yo lo conozco Mi hermano Lucía está en el gobierno Ajá ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Quién fue que se sometió? Óyeme ¿Cuántas veces Ha ido a la Cámara De Diputados a Licea? José Han ido varias veces ¿Y quién lo ha llevado Allá a Licea? Lucía me dice No, soy yo Soy yo que lo he llevado Soy yo que lo he llevado Allá Lucía Ha sometido Solamente a un proyecto De una escuela Tú tienes que buscar Los sectores de fuerza Buenos días José, ¿cómo tú estás? Bien, adelante Truena José, mira Yo no soy teledeísta Pero tampoco soy del PRM Ok Pero una realidad Muy palpable Es que Hipólito No tiene No tiene Capacidad de gobernar ¿Por qué? Que lo demostró En el 2004 2008 Tienes razón En el 2004 Con todos los escándalos Que hubieron Sí, sí Los funcionarios corruptos Que él tenía Que él mismo decía Ese funcionario Tiene mi apoyo Que él mismo lo decía Que a él no le importaba La constitución Todo eso Oye ahí Francisco Santo Nave Comentando ¿Tú estás viendo? Es que el problema está Que yo no puedo contestar Es cuestión de Hipólito Mejía Porque eso es cuestión de Hipólito Yo soy simpatizante de Hipólito Porque yo no puedo Eso es bueno Que esas preguntas Se le hagan a él Cuando está aquí Pero llévale esa información Yo se la voy a llevar Y se la estoy tirando Ahora Se supone Se supone Que de la gente De Hipólito Mejía Deberían estar Supliéndole este tipo De informaciones Ya yo estoy tirando De informaciones Porque tú sí ¿Qué candidato es este? Mira A mí Yo vine aquí Para que hablara Sobre Francisco Santo Nave Diputado Pero tú eres Representante del PRM Sí Pero que tú sabes Que yo tengo La candidatura De todo el mundo Si tú me hablas Ahorita de los síndicos De los senadores Ya han salido malos Hello Buenas Adelante Buenas Estamos en el aire Buenas Hello Adelante A su orden Tú sabes que Yo siento Lásima por este país Sí Porque Cuando tú tienes que Escuchar Que para una posible De elecciones Haya un candidato Como Hipólito Mejía Que haya un candidato Como Leónel Fernández Que haya que Votar por gente Que han ido Nada más Hacerse rico Al Congreso Ok Que nunca Han hecho Lo que deben hacer En favor de un pueblo Y yo voy a No voy a alargar mucho La conversación Para que todo el mundo Tenga oportunidad Pero voy a concluir diciendo Que cada vez Me convenzo más De que la clase parasitaria Que más daño Le ha hecho a este país Esa es la clase política Gracias por llamar Comentando Dime ¿Tú sabes qué pasa? Es el último que llamó Que mucha gente Se hace millonaria Y tiene que especificar Quién se hace En el Congreso Millonario Pero tú conoces Mucha gente En el Congreso Que tú sabes Que no tenían Cuatro Y son millonarios Pero que esos Son problemas De ¿De quién? Entonces es lo que Tiene que mencionar Aquí los nombres Pero que nosotros Está esto Está esto Porque yo gano Mis salarios Que me digan a mí Señalen a mí Ahora me dicen Una persona Que me están escribiendo José Dile a Nave Que sí Que dan bono En la Cámara De Diputados Para Macota Y Mochila No dieron bono A nadie A mí no me dio Que lo vaya a buscar Y por mí ¿Cómo? Sí, a mí no me dieron bono Yo estaba en Estados Unidos Pero bueno Óyeme Yo vine a Estados Unidos Yo me fui 18 Nosotros me Para Estados Unidos Y no voy a tomar la Cámara Vuelvo y viernes Si hay algo allá Que me lo traigan Y me lo den Me dice José Dile que sí Claro que le dan Le dan bono Y Macota O es que tú eres Un diputado orgulloso Que no quieres pedir No Lo que pasa Que yo estoy en la oposición Yo soy de PRM Y yo no puedo Estar apretándome Con el plan social Pero que tienen que Tienen que darle a todo el mundo Igual No puede haber desigualdad Lo que pasa Que hay PLD A los miembros del PLD Y esos partidos aliados El plan social Le mete hasta Todas cosas por aquí Pero aunque sea Un jueguito de la piste De vender José Seguro En confianza Este tú y yo Ya que somos amigos Tú y yo aquí No, José Tú sabes que yo no Yo no quiero dinero A la gente Si a mí me dan algo Yo lo doy Tú lo sabes A mí me dan 100 pesos En Navidad me dan tal cosa Y yo lo reparto Bueno Que habla el pueblo en la mañana Comentando 809-241-6251 Adelante, buenos días Buenos días En el aire Quiero felicitar a Nave Por su excelente trabajo Que ha venido haciendo Oye, apoyando siempre a la juventud Que siempre De qué zona tú nos hablas Te habla Cipriano Tineo El presidente del comité Niños Felices De cancas reparaciones Ok Y quiero de una manera particular Invitarle a una feria Que vamos a sostener Este viernes 16 Sábado 17 Y domingo 18 De este mes Ok Profundo Para el comité Niños Felices Usted sabe que es la actividad Que hacemos Cada 25 de diciembre Muy buena la actividad Y hay que apoyar Ese movimiento Niños Felices Hay que apoyarlo Eso te digo Esas son actividades bonitas Mira, nosotros estamos en la calle Lo que pasa es que Tú andas en medio Santiago entero Pero Y lo demás del partido De ustedes ¿De dónde están metidos? Ah, pero Ulises anda en la calle Tirado Ulises Ulises carita bonita Ulises nada más aparece Cuando viene a la campaña Es que ustedes no permiten Tienen que revisarse José, yo ando en la calle Tirado Yo ando en todas las reuniones Mira, yo estuve ya En dos entrevistas Ahora voy para un velorio Voy a ver que se murió La familia Manduga Ahora una pregunta Que yo te voy a hacer ¿Y qué busca un político En un velorio? No No, no Te lo estoy preguntando a ti No porque eres tú Sino porque yo siempre veo Que se muere una gente Y el político próximo a la campaña Siempre va No, lo que pasa Tú sabes que esa familia Manduga Y yo somos amigos Familiares Son gente de ahí De Llaroa, Yásica Ok Y tú sabes que me aprecio Y son también Trabajan conmigo Políticas también Y son amigos No, no, no Personales Ah, tú ves De Radio Ambitat ¿Tú ves? No, no Yo siempre visito a la gente Yo al enfermo Y no importa Y no importa Que sea de la gente tuya ¿Quién estaba En Rafael En una actividad De cumpleaños Ayer era yo Que estaba No, tú estabas Donde están las internas De Rafael En Licea Ah, en Licea ¿Quién era que estaba? El único que estaba allá Pero tú Pero le llevaste su sedito Y su coronita A la mujer Es que yo siempre No, es que yo siempre Colaboraba con ellos O sea, por eso me invitan A mí ¿Por qué me invitaron a otros? Ahí estaba el procurador Ey, te está pasando ya Te está tirando puya Adelante, buenas Sí, buenas, José Diga Mira, el ministro Liriano De aquí de las tres cosas Te habla Mira, eh Da pena De gente que a lo mejor No tienen el peso Que tiene el presidente Político Magía Sí Habla de Es una gente Que han llamado ahí Para hablar ni pararse Son gente Que vienen Y ellos Cuando estábamos inscribiendo Nosotros dijimos Que hoy estamos así Porque somos nosotros Los que inscribimos la gente La gente de Liriano Que estaba allá Hablando disparate Porque todavía están Y por eso van a que vayan En el terreno Muchas gracias Bueno, hay que ver Si hay Polito Mejía Porque aquí Polito Mejía Habla mucho disparate Es que no es disparate Pero un hombre que diga Que el mejor filete Se lo dan al chulo De la que trabaja en la casa Explícame eso Bueno, yo lo sé Yo sé que lo inventó eso Me junté con él En Estados Unidos Y me dijo que fue Que lo hizo junto Porque el pelo estaba Desesperado Pero espérate O sea, pero a mí Me ponen cada rato En página ahí Dicen que van a corrupción Que yo nunca he estado Pero espérate No, espérate Ay, concho Sí, que tocaste el tema Porque tú saliste En los diputados Que supuestamente Se iban a vender ¿Qué fue lo que pasó? Yo me iba a vender Porque probé un proyectito De San Francisco Marconi y de unos ríos Pero espérate Que tú saliste en la foto Ahí todo el mundo Se le brancó de una vez No, lo que pasa Lo siguiente, José La Cámara de Diputados Duró dos meses Paralizada Con la gente de Leonea Ya todos los días metida Tú nunca cogió Tu goronita Yo sé que yo no cojo eso Yo no necesito eso Óyeme Y yo El PRM Me llama a una reunión De bloque Y son las 10 y 15 Y yo veo que nadie llega Y me voy Por una reunión de banquero Que tengo con Hacienda En un hotel Cuando yo llego A las 12 y 10 minutos Yo quedo al final Yo voy entrando Pero la sesión Ha comenzado Sí Ya te hubiera votado Porque el problema Si a mí me invitan A la nueva A una reunión Porque hay que comenzar A las 10 y 30 Bueno Está fuerte el caso Saludos Bueno Se fue el que estaba en línea Va a ser lo que yo Un poco Lo que pasa ¿Sabes? Y yo ando en la calle Yo te conozco A ver, Rodríguez En línea, dime Ahí sí No se haya llamado de nuevo Pero pienso que Los políticos Deben de tener Mucho cuidado Deben de ser Más tolerantes Y menos irresponsables En sus declaraciones A Naves Yo lo traté Y lo he tratado Con mucho respeto Lo traté con respeto En términos de mi postura Con respecto Al municipio de Vicente Ahora Eso no le da derecho A él Ni con todo ser diputado Ni con todo el dinero Del mundo que tenga Para decir que nosotros Y que yo Ando detrás de Dádiga Es una actitud Muy responsable De su parte Y sobre todo Muy desconsiderada Porque nosotros Lo hemos tratado Con mucho respeto En todos los escenarios Independientemente De las contradicciones Profundas que podamos Tener con él Pero a mí Él nunca me ha dado Cinco centavos A mí Él nunca me ha dado Ningún Ningún político Ni de lo que él Tenga contacto Ni de lo que no tenga Para que él esté diciendo El otro centavo No habla Ven acá Óyeme bien Óyeme bien Óyeme bien Óyeme Óyeme bien A ver Escúchame A ver Escúchame Bueno José No puedo hablar de nada Dale, dale José Creemos que es responsable Esta actitud Y sobre todo Muy desconsiderada De su parte José Adelante Óyeme bien Que él diga Lo que él quiera decir Yo lo único que he dicho ¿Por qué Valentín Aparece en todas esas actividades? ¿Por qué no invita A los diputados De PRM A esas actividades? Cuando va por esos funcionarios O algo ¿Por qué no lo invita? No, no Pero los diputados Ellos han aparecido Porque yo creo que vi el senado Tuyo allá Creo que fue como se llama Es que yo nunca me ha hecho una invitación Si ellos van a un sitio Es una actividad ¿Por qué invitan a Valentín? ¿Cómo lo saben Lucía Avery? ¿Cómo lo saben nosotros? Y yo no sé nadie Los otros diputados Yo lo voy a preguntar A Víctor Mesías Si los ha invitado ¿Pero cuáles son los tipos De actividad que tú dices? Bueno, esa misma De la lucha Que estaban luchando Con la cloacan Con el sistema cloacan Ah, porque las actividades deportivas Yo te he visto ahí Y yo te he invitado Pero ¿Por qué? Él está diciendo Que yo he dicho Yo no tengo que ver con dinero A ti Óyeme bien Y yo es que me hable de dinero A mí A nadie le hago caso Porque yo soy un fajador Yo estoy primero que tú Con la izquierda Aquí en la presionaria Yo no soy los jefes De FALP aquí Del MPD Los dirigentes del MPD De los fajadores De este pueblo dominicano Y me mantuve Más de 20 años Fajado aquí Con la izquierda dominicana Y entré al PRD Entré al PRD Por agradecimiento Porque el gobierno Que hizo el Polito Mejía Te han dado tu funda hoy Óyeme bien Espérate Aló No me abre esta cruz a mí Aló Dile Va a pena Que yo voy a ser por lado Por lado Apoyándose Y luego estaba Como el Polito Y diciendo Que no saben Una cosa De dónde eres tú De dónde eres tú Que tú estás diciendo Que vos estás Te voy a mí Se fue No, no dijo Se cayó Adelante Buenas Hello Buenas Adelante Diga Le habla Nero Adelante Bonao Mire Aquí parece La gente parece Que aquí El pueblo parece Que se le olvidó Aquí cuando gobernó Hipólito Mejía Porque usted sabe Que es Hablan de este gobierno Del PLD O hablan De los gobiernos Que han pasado Del PLD Sí Pero aquí Como los PLD Aquí nunca ha gobernado Nadie Y la gente Será que no se recuerda Cuando Hipólito Gobernó Que aquí Que aquí le congelaron Todos los combustibles Hipólito Porque aquí no había Combustible Ni había Aquí en el país Es que no se recuerdan De eso la gente Y esa gente Que hablan así Del gobierno Del PLD Del principal De Danilo Hablan de Sumay Porque el que habla Del gobierno De Danilo Habla de Sumay Como ha trabajado Este gobierno Pero bueno Y este gobierno Ha sido tan bueno Ha trabajado Sí para un grupo Para un grupo Ha trabajado Yo no creo Que para el pueblo Yo me pregunto ¿Qué ha hecho Danilo Para Santiago? A ti te gusta Meterte para los hondos ¿Cómo es la cosa? ¿Qué ha hecho Danilo Para Santiago? Pero tú debes saber ¿Qué ha hecho Un hospital cabrón Que ha gastado Miles y miles Millones de pesos? Bueno ¿Qué ha hecho Con el ecológico De Pontesuela Que dijo Que lo iba a hacer? ¿Qué ha hecho Con el agueducto De Baitoa Y de La Canela? ¿Qué ha hecho Con el sistema Que se ha probado? ¿Y el cabralibaje? ¿Qué ha hecho Con la policlínica De Con la policlínica De De ahí La clínica Que nosotros Estamos pidiendo Para apuñar ¿Qué ha hecho Con la zona azul Que todavía sigue Metiendo a miseria? Vamos a hablar De inmigración Casi estamos hablando Vamos a coger Esta llamada Y nos vamos ya Hello buenas Buenos días José García Ay Santis Pero no es Que Así no es Nave Así no es Olvídate que así no es ¿Y cómo es? Habla claro Habla claro Ya se pasaron Los cuatro Ya se van a pasar Los cuatro años De Danilo Medina Y el sistema Codacal de Licea A donde se quedó En el vacío Pero ya Estamos luchando Por eso No No es ofreciendo Es más Si yo fuera La gente de La Paloma Y la gente de Licea Voy Ninguno De ustedes Los diputados Ay Lucía Usted Nave Usted Perdón Que se lo diga Ay Santis Ninguno Ninguno Que no busquen votos Y que tienen que ver Los diputados Y que tienen que ver Los diputados Los diputados Si yo tuviera los recursos Tú vienes En el Ministerio De Obras Públicas ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tú quieres? Porque tú tienes Oye, me sabes El único La mérito Que nos tiene Es que yo fui el primero Que sometí eso Que se lo hicieran a Licea Si ellos quieren hacerlo Lo hacen Pues yo puedo pedir Una carretera Yo te he pidido Una carretera De la cumbre Pero ya pasaron Los cuatro años Pero que Óyeme Porque nosotros No tenemos poder En hacer nada Porque el PLD Está blindado De ese congreso Pero nosotros Estamos luchando Por eso Porque mientras Vientra De atrás de Valentín Y esa gente No se va a conseguir nada Yo me voy Mejor que te vayas Porque te están dando Fuetazos Sí, porque la gente Me llamó No, parece que tú No le dijiste a la gente Tuya que tú venías Para acá hoy Era O sea, tengo como 20 llamadas aquí Que si te tiran al aire No, ya tú sabes Pero hacer otro día Vamos a hablar de inmigración Ahora Me da una preguntita La doña Ahora doña Una preguntita En el aire Dale Si yo soy Yo soy Medaviudo Y tengo una novia ¿Cómo? Y yo quiero conseguir Una visa ¿Cómo yo puedo hacer eso? Que ella consiga la visa Para viajar en crucero O algo de eso Yo quiero viajar ¿Qué me haría yo? Por eso después Que José comience con usted Señores, muchísimas gracias Un abrazo para todos Y todas Y a cosas Que no se me ponga bravo Elice El hombre allá Abel Rodríguez Son hermanos Son amigos Son amigos Abel es un hombre muy serio Yo estoy diciendo Porque a mí me gustaría Que me inviten a las actividades Pues te vamos a invitar Yo voy a hablar con Abel Para que te inviten Esos funcionarios de PLD Lo que andan buscando Es arraigo Esa gente no quiere Resumir ningún problema A nadie Señores Nosotros estamos pagando Impuestos Esos pendejos Mira esa facturita Que yo hice ahorita ¿Cuánto de impuestos Hay comprando Una carnita Una cosita Atento a relajo Levanto a robar El tiempo a Cecilia Espérate Vuelve después Dale Cecilia Buenos días Bienvenida al programa Gracias a Francisco Santo Nave Que es de este programa Este programa Es de Francisco Porque Es siempre bien Y aquí Se mantiene con nosotros bien Dale Cecilia Buenos días Bien buenos días Saludos Señores Ya reintegrándonos Después de las vacaciones Y ahora sí Todos los martes Un poquito más temprano Bien Vamos inmediatamente Con las respuestas Al diputado Y es que Ya Eso no se usa De llevar a una novia De llevar a otra persona Cada quien debe Tener Sus propios recursos Para poder clasificar Para una visa Incluso Siendo esposo Debe esa persona Tener sus propios recursos Tener sus propios arraigos Para poder Tener una visa Y calificar Bien Bueno Ahí tiene Nave Usted le dio respuesta A Francisco Santo Nave Sí, sí Ya se la llevó Entonces licenciada ¿Qué es lo que tenemos Recientemente ahora En cuanto a migración Se refiere? Bueno, mira José Hoy mismo se está tratando Un tema en el Congreso Y hacía tiempo Que lo veníamos diciendo De las personas que tienen O solicitan ayuda Pero ¿Qué pasa? Las personas que solicitaban ayuda Eran las ayudas Directamente al gobierno No a través de la oficina Del Seguro Social Por ejemplo Las ayudas que podían afectar Aquellas personas Que tenían petición Eran los cupones de comida Si tenían ayudas Para vivienda Pero si tenían Un suplementario Si eran deshabilitados No le afectaba Pues fíjate Hoy mismo Se está tratando En el Congreso Que toda aquella persona Que solicite ayuda No importa de qué tipo O que esté enfermo O sea Sea deshabilitado Esa persona No podrá calificar Para pedir familiares Porque Si ya de por sí Ellos son una carga No pueden tener Entonces A otras personas Pedirla Pero eso Se amplía aún más Si el beneficiario Es decir A la persona Que estás pidiendo Está enfermo O esa persona Hace mucho tiempo Que no trabaja También será impedido Porque lo que el presidente Trump La propuesta de él es Que aparte de esa persona Calificar Por ser familiar También califique Por mérito Ok Es decir Que la persona Que va hacia Estados Unidos No haya delinquido Tenga su récord limpio Pueda aportar Tenga algún tipo de Sepa Hacer algún tipo De actividad técnica O que sea graduado Si la persona Que se pide La que está aquí Está enfermo Entonces tendrían que tener Una mayor garantía económica Es decir La FIDAVI Debe ser aún más amplia Más grande No solamente Antes Se solicitaba Y se pedía Que fuera solo el 200% Por encima de la pobreza Ahora es mucho más amplia Si la persona Que se está pidiendo Está enferma Por ejemplo Si una madre Está pidiendo A un hijo Y el hijo Aquí tiene algún tipo De enfermedad Que antes No se tomaba Muy en cuenta Simplemente Que la tuviera controlada Ahora lo que se requiere Es que la persona Que sirva de garante Tenga una FIDAVIT Mayor Un mínimo Podría ser De unos 15 mil dólares Al año Que reportara Ahora no Eso tendría Que tener Muy muy grande Estamos hablando De más de 100 mil dólares Que reporte al año Para que el beneficiario De aquí Pueda entonces calificar Y estar incluido En esta petición Bueno Me escribe alguien Por acá En la mañana Dice José Tengo dos niños Que mi madre Me pidió Que tiempo duro Para que salga El viaje Si es residente Su madre Se está trabajando Ya el 2014 Enero 2014 O sea que dura Un estimado De unos 5 años Si es ciudadano Su madre Si es ciudadana Entonces a eso Se le agregan Dos años más Se está trabajando Julio 2012 Bien Fíjate José Eso es lo nunca visto Que un padre residente Las peticiones Duren dos años menos Que un padre ciudadano Como Entonces está mejor Por la parte De residente Que ciudadano Ahora mismo Es más conveniente Un residente Se está trabajando La petición Que hace hijos mayores De edad Enero 2014 Si es ciudadano Sería julio 2012 Bien Licenciada Quisiéramos más tiempo Porque usted sabe Cómo es el día Ya estamos reintegradas No se preocupe José Ya mucho más temprano Las personas que vayan Guardando sus preguntas Para los martes Ya darles respuesta Y sabemos que hay muchas En línea Pero el tiempo Nos apremia Gracias Cecilia Por estar con nosotros En la mañana Recuerda que puedes Comunicarte con Cecilia En el 809-241-3363 Ese es el teléfono Para hacer cita Con Cecilia Cecilia está en el edificio H En la segunda planta Frente a las escaleras Ahí en la segunda planta Ahí usted sube Y de frente Le queda la oficina De Cecilia Medina En el edificio H 809-241-3363 Ahí usted hace la cita Y habla de migración Con Cecilia Medina 809-241-6251 A la gente que envió Las notas de voz Si van para el aire Vamos a sacar Lo más que podamos Hoy con Carlito Güey A la cabeza Vamos a sacar Esas notas de voz Comentando 809-241-6251 Permítame recordarle Antes que el patrón Caraguase Sport Está en el mismo cruce De hecho en el patrón Caraguase Sport Los lunes son de karaoke Los lunes Cerveza a precio de colmado Los lunes Oiga Sancocho gratis En el patrón Caraguase Sport Los viernes son de sorpresa Los viernes son de sorpresa En el patrón Caraguase Sport Pero también El domingo Usted puede disfrutar Desde temprano En la mañana De los team de Licea y Almedio Y en la noche Giancarlo Tambora Totalmente gratis En el patrón Caraguase Sport En el mismo cruce De hecho Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo El colegio luterano La Concordia Tenemos que informar Que tenemos área infantil En el colegio luterano La Concordia Recibimos niños De 2 a 6 años de edad Para más información Llámanos Al 809-971-9549 Colegio luterano La Concordia Recordarles en la mañana Que la Moles Berger Servicio a domicilio El más rápido servicio A domicilio En la Moles Berger 829-440-2202 El mejor sándwich El mejor hamburger La mejor yaroa El mejor taco El mejor burrito Lo consigues En la Moles Berger 829-440-2202 Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo El club gallístico La Javilla Sigue realizando Las mejores jugadas De gallo Composta O premio De hasta 5 mil pesos Para la pelea más rápida En el club gallístico La Javilla La cerveza A precio popular Invitan Alex López Y Orlando Ponzo Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo La super farmacia Franklin Paulino Tiene medicamentos originales Atenciones de primera Super farmacia Franklin Paulino Te damos el 10% original En la super farmacia Franklin Paulino Agua Laguna Azul La mejor agua Para consumir En la República Dominicana Si no es Laguna Azul No tomamos agua Agua Laguna Azul La mejor agua Del país Para más información Y pedidos 809-580-7058 Hermanos Díaz Gas El gas que más rinde De la República Dominicana 809-580-3840 Para pedidos Hermanos Díaz Gas Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Bretón Comercial El mejor fabricante El mejor reparador De colchones del país Bretón Comercial Para más información 809-580-8316 Bretón Comercial Compra, venta, intercambio Guzmán Préstamos financieros E hipotecarios Al más bajo interés Del mercado Compra, venta, intercambio Guzmán Carlos Higuelo A la cabeza El supermercado Casa del Pueblo Informa que tiene Seguimos recibiendo La tarjeta Solidaridad Para que tu dinero Rinda de verdad En el supermercado Casa del Pueblo Siempre tenemos especiales Cuando tú vas Con la tarjeta Solidaridad Y siempre también Tenemos especiales normales Para que usted compre Y se lleve algo más En supermercado Casa del Pueblo 809-580-8818 Ferrecentro Licei Sirviendo como tiene que ser Ahí está el gringo En Ferrecentro Licei En el frente Pacheco Communication Venta, activación, reparación De celulares Venta de accesorios Y más En Pacheco Communication De Alexander Trajes Es el traje que necesita Para vestir elegantemente En la República Dominicana Boda, cumpleaños, bautizos Y todo tipo de actividad De Alexander Trajes A nombre de Crunchy Pizza Mejores masas Mejores pizza Crunchy Pizza Atención Navarrete Ahí va Crunchy Pizza Comen de las 10 de gringo 809-241-6251 Sin miedo Ferretería Cabrera Sigue con su gran especial De pintura Ferretería Cabrera Como nadie te lo puede ofrecer Ni siquiera a la fábrica Para más información En la Ferretería Cabrera 809-580-8535 recordarle que Ampas Lavandería es el mejor lugar para lavar y planchar de la República Dominicana Ampas Lavandería Ampas Lavandería y Tecnorepuesto J.A ratificamos discos, ratificamos tambores en Tecnorepuesto J.A en la calle principal de Las Palomas Tecnorepuesto J.A recordarles en la mañana de hoy que Centro Hierro Ostavera tiene todo lo que tiene que ver con acero herrería y más Javi Felipe en Centro Hierro Ostavera todo lo que es acero todo lo que es herrería lo compras al mejor precio del país en Centro Hierro Ostavera Terminaciones, puertas, ventanas aluminios, gabinetes en PBC Terminaciones en la carretera Santiago Licea el ladito del seminario menor San Pío 10 vamos al mambo 809-241-6251 Buenas tardes José te estoy llamando para decirte que tanta delincuencia que hay, tantos robos y tantos atracos y no aparece un policía entonces porque estos muchachos salen a quemar una goma por una casa a defender la comunidad por una causa justa y le llenan la comunidad de militares José García te estamos llamando para darte una información de una denuncia de que como que se llama el hombre el hombre el hombre te da al lado de la agua el hombre te da al lado de la agua el de la joven el de la joven el que está el que está al lado de donde no está el agua ella dice que está dando una denuncia de un hombre parece ser que corta el agua aquí en Tamboril no hay agua ni para cocinar dígale algo a Jorge Amaro por favor en Tamboril José comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo buena 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 licenciado José oiga aquí hay problema problema en el Sánchez para allá a las 5 con 11 aquí no hay agua oiga es un desastre aquí se le manda al agua aunque sea media hora y nadie en casa a coger un ching de agua porque se va al agua y no aquí no en casa la gente anda caigando cubitos de agua en el Sánchez hay problema caliénteme el Sánchez para allá por aquí a las 5 con 11 no hay agua oiga por parte hágame el favor ay Dios estamos oiga dando pena comprando botellones de agua porque esto es un desastre lo que hay aquí 90-809-241-6251 José en la barrería Villavaca la droga que le pusieron si era droga albero corría cálcer porque era droga pero si era un afipal no puede cálcer y no es droga como el avance y no es droga comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo si era de barbero era droga si no era de barbero no era droga yo no entiendo esta vaina José dile a nave que la paloma lo necesita especialmente con la caizada de la paloma que no hay ni que están todas destruidas y que le diga a Hipólito que deje ya la juventud que se hace adelante comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo muy buenos días muy buenos días muy buenos días José ese es el mejor diputado que hay Francisco Santo Nado la familia Navarro siempre lo apoyarán y lo van a apoyar bien como no comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo ay 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 cuántas fotografías me acaban de enviar mire mire esas paredes cómo están de ese plantel educativo me envían fotografías de un plantel educativo dice buen día José mi hermano le bendiga siempre a usted y lo suyo le envié unas fotos del Politécnico ese es el Politécnico del ISEI al medio sin botaque y la pared de tope comentando 809 241 6251 José buenos días Nave usted es mi amigo he participado con usted aquí en canca en reuniones con Antonio pero yo lo siento mucho yo me voy con Luis comentando sin miedo sin miedo sin miedo buenos días José no nada me está diciendo una cosa que no se puede hacer y que debe hacer la justicia eso no es así el gobierno tiene que actuar meter los presos a todos esos ladrones a todos esos ladrones hay que meter los presos no como hizo Hipólito que lo perdonó el mierda es eso ay déjalo 809 241 6251 buenos días José dile al señor que habla de seriedad lo fue hasta que se declaró político comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo pero si la gente tuviera vergüenza no mencionaran a Hipólito Mejía comentando sin miedo sin miedo sin miedo o sea saludan a los muchachos en la reina a Piril, Luciano, Meneco y Maribel también para allí ya que están en sintonía comentando sin miedo sin miedo sin miedo a nave si no va lo vamos a caer y de ahí si nave no va lo vamos a caer sacado a nave porque nave no quiere dar y él cree que ya para afuera que va nave y ahí Hipólito también ese que llamó ahí hablando Hipólito se le ve que es un buen come solo se le ve que es un buen buen come solo se le nota que tiene buen suerte buen cheque por por vía de partido de PLD ay déjalo ahí 809 241 62 51 mire dígamele a nave que si él quiere seguir subido en el pago que se aleje de esa maura llamada Hipólito Mejía oye que se aleje de esa maura que se llame Hipólito Mejía para que siga ahí comentando 809 241 62 51 José García diputado nave es uno solo y en Licea y Monte adentro hay muchos políticos y no han hecho nada y dice este amigo que me escribe buen día José de aquí de Manhattan es para que me le diga a Nano que deje de hablar y se ponga a trabajar comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo bueno más adelante con Cecilia José buena tarde loco me cheque de aquí de Canca pudieran preocuparse por corazón que no nos dan al agua tienen ayer no la dieron al agua tienen casi un mal que no la dan en Canca la dan y no le dando vuelta la llave ni Canca ni tamborí tiene agua señores nosotros nos vamos hay que irse el tiempo no nos da mañana es otro día estaremos en la nueva 106.9 a nombre de todos nuestros patrocinadores el taller de mecánica Mario Núñez el taller de mecánica Mario Núñez duro en mecánica electricidad y aire acondicionado señores cuídense feliz resto del día buen provecho mañana es otro día estaremos a través de la nueva 106.9 a la una Luna TV canal 53 los opinadores dale calito dominando los aires desde Santiago República Dominicana y hasta donde llegan